Bienvenidos a www.boxeadecolombia.com Desde aquí del aeropuerto de Las Vegas, Nevada Disfrutándonos un cafecito en una noche amarga Bueno, cuéntame, Walter, ¿cómo te sientes después de esa pelea? Bueno, Marco, la verdad es que me siento bien Un poquito dolido por la pérdida, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Walter, ¿qué fue lo que pasó? Te resbalaste, que en ese momento de ese puño Perdiste el control después de un jet, cuéntanos un poco de eso Ah, sí, yo lo ya veo y cuando lo voy a meter en el upper Me voy hacia atrás y ahí pierdo el control Y él encima me conecta y no me caigo Bueno, Walter, bueno, y ahora que pasó todo, pues esto Que es triste, ¿no? Lamentable a mí personalmente Me deja bastante triste tu derrota Y todo el equipo tuyo que ha estado trabajando contigo ¿Qué decisión has tomado ahora ya? Yo sé que apenas van, apenas cuatro horas de la pelea Ni cuatro horas de la pelea, apenas tres horas que pasó la pelea ¿Qué decisión has tomado? ¿Qué has reflexionado? Ahora que veníamos en el carro, ¿qué piensas? O sea, por este deseo se le bajan los ánimos a uno Y ya decidí ya retirarme mejor del puño ¿Qué? ¿Te vas para Colombia? ¿Cuéntanos los planes? No, si yo voy para Colombia, ahora a mitad de semana me voy En favor de Dios ¿Pero ya tomaste la decisión, me voy para Colombia o vas a esperar un rato? No, la verdad es que me voy, me voy Con este sabor amargo de esta pelea, mejor dicho Perdí todas las ilusiones que tenía Walter, y cuéntame, ¿qué vas a hacer ahora? Si en Colombia tienes algún proyecto Ya venías maquinando ese retiro algún día ¿Qué piensas hacer en Colombia ahora? Bueno, ahí llevo algo ahí que de pronto me sirve Con el favor de Dios, trata de rendir lo que llevo Y seguí adelante, trabajando como sea O sea, ¿y de pronto en el boxeo? ¿De pronto te quedas ahí en Montería Entrenando muchachos, cualquier cosa, ¿no? Bueno, en Montería no, porque me queda muy difícil Porque yo vivo como a dos horas de Montería Y me quedaría difícil venir a Montería a entrenar Bueno, Walter Nosotros siempre te vamos a apoyar Estés en boxeo o no estés en boxeo Nosotros tenemos pendiente tu carrera Y lo que no fue carrera Y si hoy fue la última entrevista de retiro Te deseo lo mejor en tu vida y para tu familia, Walter Bueno, gracias a ti, Marco Ya que siempre has estado pendiente a mí Y la verdad es que me siento dolido por esto Pero bueno, que se va Esa es la vida, Walter Esa es la vida Ganamos, perdemos Seguro, seguro Pero no, nada Esa es la vida, Walter La vida es como, yo digo, como Subir y bajar Pero tienes importante, tienes tus hijos que te están esperando En Colombia, la ilusión de tus hijos Ayer te vi en la ventana hablando con tus hijos Y yo digo, bueno, yo también tengo cuatro Y es difícil Yo porque me separo por ellos dos días Y ya casi me muero por ellos Ahora me imagino Todo el sacrificio que tú has hecho Todas las cosas que tú has hecho Lo has hecho por ellos Claro, acá va por mis hijos Porque, o sea, yo quiero que mis hijos estén bien Y yo también Porque estando yo bien Están ellos también Y por eso estoy por acá Bueno, Walter, gracias, Horacio Bueno, gracias a ti, Marco, por esta entrevista